No sé qué pasó, pero ayer era la tarde del verano del 96 Que no sucedió, no te acuerdas de esas tardes en la calle haciendo nada Crecimos, hicimos todo lo que había que hacer Dale la luz roja por poder detener el tiempo No me siento mal, pero recuérdame El aire de ayer Las canciones en la playa, los amores del verano La boca va a volver No te acuerdas de esas tardes en la calle haciendo nada Crecimos, hicimos todo lo que había que hacer Dame la luz roja por poder detener el tiempo No me siento mal, pero recuerdo Cuando nuestro mundo era la inocencia siempre Y no es distinto, es lo mismo En fin, sigo pensando Que no has cambiado En fin, sigo pensando Lo estoy hablando, pero pescame ¿Estamos juntos en esto sí o no? Dame la luz roja por poder detener el tiempo No me siento mal, no me siento mal No me siento mal, pero recuerdo Cuando nuestro mundo era la inocencia siempre Y no es distinto, es lo mismo Dame la luz roja por poder detener el tiempo No me siento mal, no me siento mal No me siento mal, pero recuérdame